Bienvenidos y bienvenidas. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el ciclo de conferencias Tenochtitlan y Tlatelolco a 500 años de su caída, complementario a la exposición temporal con el mismo título. Agradecemos la presencia de todas y de todos. A nombre de la maestra Patricia Ledesma Bouchan, directora del Museo del Templo Mayor y curadora de la exposición, les doy la más cordial bienvenida. La arqueóloga Judita Alba Sánchez, curadora del museo y de la muestra, será quien modere la sesión. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Es un placer, como siempre, estar en estas transmisiones que ya vamos casi por la recta final para la exposición de Tenochtitlan y Tlatelolco a 500 años de su caída. Es un placer poder compartir con ustedes todas estas presentaciones que complementan la muestra. En esta ocasión, pues, vamos a seguir un poco con lo que hemos ido viendo a lo largo de las otras semanas, un poco de los análisis de fuentes, la historiografía y lo que nos dicen de algunos personajes. Vamos encaminándonos poco a poco. Una de las cosas que también pueden ver en la exposición es el proceso de la batalla y cómo se dieron estas contiendas. Pero detrás de esto tenemos que también ver y saber un poco de los personajes que fueron importantes en estos momentos de decisión. Y esta tarde vamos a tener una plática con la doctora María Castañeda de la Paz. Muy buenas tardes, María. Gracias de nuevo por estar otra vez con nosotros. A nombre de todo el equipo del Templo Mayor, te agradecemos que nos has dado la oportunidad de volverte a escuchar otra vez. Gracias, Judit. El placer es mío. Yo encantada de volver siempre a Templo Mayor. Pues, esta semana vamos a ver un poquito más sobre Pautemoc, entre el mito y la leyenda. Leo tu semblanza y pasamos a la presentación. María Castañeda de la Paz es doctora en Historia por la Universidad de Sevilla en España. Realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de Leiden en los Países Bajos, donde se especializó en el análisis y lectura de los manuscritos pictográficos del Centro de México. Desde 2006 es investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su línea de investigación es la historia indígena prehispánica y colonial de los pueblos del Centro de México a través del análisis histórico y filológico de las diversas fuentes como códices, crónicas y documentación de archivo. Con este enfoque publicó su libro Conflictos y Alianzas en Tiempos de Cambio, Azcapotzalco, Tlacopan, Tenochtitlan y Tlatelolco, Siglos XII al XVI, merecedor del Premio Nacional Antonio García Cubas a la Mejor Obra Científica de 2014. En esa misma línea se circunscribe otra de sus obras, Verdades y Mentiras, en torno a don Diego de Mendoza, Austria Moctezuma, del 2017. Su publicación más reciente es un análisis del Códice de Mexicanos en coautoría con el doctor Michael Objig en 2019. En el campo de la heráldica tiene varios artículos y capítulos de libros. Coordinó además, junto con el doctor Hans Romskamp, la obra colectiva titulada Los Escudos de Armas Indígenas de la Colonia del México Independiente en 2013, motivo por el que ha sido distinguida como miembro asociado de la Academia Internacional de Heráldica. Y pues, ¿qué decir de todo el bagaje que tienes de publicaciones también en revistas muy conocidas y que siempre ha sido como una pasión para ti? En un momento nos comentabas estar hablando un poco de estos temas y que a veces es un poco difícil pues dar una visión un poco diferente porque es un proceso que se lleva, ¿no?, de un día para otro. Es toda una vida de estudios y por ese lado pues mi reconocimiento. Muchas gracias por estar aquí. Adelante. Muchísimas gracias, bueno, por esta cordial invitación, en particular a la maestra Patricia Ledesma. Es un placer para mí, como siempre, estar en Templo Mayor, ¿no?, en este sitio tan emblemático de la Ciudad de México, de la Gran Tenochtitlán. Y gracias, obviamente, a la arqueóloga Judit Alba y a Mitzi por estar acompañándome aquí y hacer posible esta presentación. Bueno, cuando me llegó la invitación para hablar sobre Cuauhtémoc, dije, bueno, no puedo repetir la misma presentación y menos hoy que vivimos en el mundo del Zoom. Entonces, bueno, he tratado de darle un enfoque un poco diferente a la presentación que hice hace unos meses y, como bien estaba señalando a Judit, pues me voy a centrar un poco en las fuentes, cómo analizo los documentos, cómo los estamos viendo para obtener resultados. Y yo siempre digo también a los estudiantes que lo que busco normalmente como historiadora a la hora de analizar esos documentos es buscar patrones que consoliden o confirmen, pues, ciertos acontecimientos históricos. Y cuando hice la primera presentación acerca de Cuauhtémoc y ahora también con la segunda, es que me llevo muchísima sorpresa porque, sí, cuando comienzo a comparar, normalmente lo que me doy cuenta es que decimos, bueno, vamos a hacer, digamos, la opinión generalizada o lo que hace casi todo el mundo es seguir una versión histórica. Y lo que pretendo demostrar es que hay varias versiones históricas. Entonces, ¿por qué creemos una y por qué no otra? No, hay que hacer un análisis crítico de los documentos para avanzar un poco más en la investigación. Bueno, eso es lo que yo hago normalmente. Entonces, el objetivo, voy a ir compartiendo ya la pantalla, el objetivo de la charla de hoy es, ¿se ve verdad? ¿Se ve bien? Perfecto. Entonces, el objetivo es desmontar o al menos poner en contexto algunas cuestiones comúnmente aceptadas en torno a la vida de Cuauhtémoc. Entonces, me voy a centrar, por ejemplo, en la cuestión de la legitimidad, en lo de sus matrimonios o su matrimonio, el tormento que se le dio y sobre su muerte. Vamos, entonces, a ir viendo un poco lo que nos están diciendo los documentos y con qué nos quedamos, ¿no? Para eso ya lo dejo para la parte de las conclusiones. Obviamente, algunos aspectos me voy a repetir con lo que dije en la presentación anterior, pero será lo menos. Algunos temas en esa ocasión los pasé de puntillas y entonces dije, bueno, pues ahora es el momento a lo mejor de dedicarle un poco más de espacio a ciertas cuestiones. Para empezar, como estamos en este mundo que digo de Zoom, donde nos pueden estar viendo gente de muchas partes del mundo, digo, voy a comenzar con este mapa para aquellas personas que no estén tan familiarizados ni con la historia ni con la geografía de la cuenca de México. Lago, en el siglo XVI, el lago de Texcoco, donde había dos capitales, Tenochtitlán y Tlatelolco. Bueno, hay también, o quise decir, tres fechas que he seleccionado como importantes. Hay más, pero para que no nos perdamos mucho, pues es, sobre todo para la gente no familiarizada, es el de la fundación de Tenochtitlán en 1325, una fecha muy controvertida, sobre todo el año pasado, en torno a la cual, pues, se discutió mucho. Bueno, 1325 es la fecha que los Tenochtitlán nos ponen en la mayoría de sus documentos, año dos casa, en su calendario. La fecha de 1573 es hoy importante porque es cuando Tenochtitlán va a conquistar Tlatelolco, luego voy a volver con eso, y la de 1521, obviamente, porque es cuando se conquista, bueno, se conquista la isla de México, o Tenochtitlán-Tlatelolco, por parte de los españoles y los indígenas aliados, ya que se llaman a sí mismos como indios conquistadores en los documentos que ellos escriben. Entonces, bueno, con esto, con este punto de partida, nos vamos a la figura de Cuauhtémoc, que es el que tenemos aquí en estas imágenes que he seleccionado de diferentes códices, donde, pues, en la imagen más grande vemos, es la de los primeros memoriales, vemos a un señor entronizado en un asiento de petate con respaldo, que se llama Tepozoicpali, en Nahuatl, así es como los señores de Tenochtitlán, o de muchos señores del centro de México, Nahuatl, se representan sentados en tronos con respaldo, los tenochtitlán, desde luego, así se representan, con su tilma de turquesa, es la que le cubre el cuerpo, y en su cabeza ciñe la shiwitzoli, o diadema, que también se conoce como diadema preciosa, o de turquesa, y también, en este caso, lleva el señor, el septum, la nariz perforada. Esta es la clásica representación de un gobernante, o en Nahuatl, Tlatoani, el plural de Tlatoani, es Tlatoque, y bueno, para que ya, quien no esté tan familiarizado con el náhuatl, sepa a qué me estoy refiriendo cuando hablo de Tlatoani, o Tlatoque, a lo largo de la charla de hoy. Y detrás de su cabeza, vemos un águila, que va bajando, es el nombre del señor gobernante, es el águila, el que desciende como águila, o autemo, que es lo que significa autemo. Por eso el águila está en esta posición descendente. En otros códices, vemos lo mismo, en el códice coscatzin, que tenemos en la parte superior, y el teleriano remensis, es el mismo águila, pero en este caso se añadieron huellas de pies para reforzar la lectura de que está descendiendo. Lo mismo se hace en el códice aubán, pero de una manera mucho más escueta, más dentro de la tradición prehispánica de pintar, la cabecita del águila y la huella debajo, en esa posición, y finalmente en el códice florentino se prescinde como en los primeros memoriales de pintar las huellas. Entonces son diferentes maneras o recursos que tienen los pintores para representar los nombres, en este caso de este gobernante, o autemo. Bueno, uno de los temas que yo decía que iba a tratar es el de la cuestión de la legitimidad. Y esto lo digo porque a través de este cuadro quiero mostrar cómo, bueno, para mí, en mi opinión, a raíz del estudio que hago yo de los miembros de la Casa Real de Tenochtitlán que están en el poder, y eso es lo que representa este cuadro, los miembros más prominentes de esa Casa Real, en mi opinión parece que Cuauhtémoc no estaba destinado a gobernar en Tenochtitlán. Es decir, que de no llegar los españoles probablemente no hubiéramos sabido nada de él, lo mejor quizás su nombre y poco más. Es decir, las circunstancias tan particulares en las que él vivió fue la que le dio la oportunidad de llegar al trono. Y lo voy a explicar a través de este cuadro por qué llego a esas conclusiones. Bien, me remoto entonces a los primeros tiempos de la Casa Real, si Tenochtitlán se funda en 1325. Las fuentes nos dicen que unos años después, no es claro cuándo, no tenemos una fecha precisa, llega su primer señor al trono de la ciudad, que va a ser Acamapishli. Entonces, en ese tiempo, la sucesión era de padres a hijos, y ahí lo estamos viendo. A Acamapishli lo sucede su hijo, Witsiliwit, y a Witsiliwit, Chimalpopoca. ¿Qué pasa en este momento? Pues se produce un gran cambio. Chimalpopoca de repente resulta que se le mueren sus hijos. Los tlatoques o tlatoanes tenían muchos hijos, pero no todos estaban destinados a gobernar en Tenochtitlán. Tenían que cumplir una serie de requisitos. Su madre tenía que tener una serie de condiciones para que su hijo gobernara. Entonces, sí, te pueden matar unos cuantos hijos, pero siempre hay más. Bueno, o generalmente hay más. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, parece que los destinados a gobernar, y digo parece porque no tenemos tantas fuentes, o sea, trabajamos con lo que tenemos. Entonces, por eso no me gusta decirlo de manera categórica. Pero a Chimalpopoca le matan sus hijos, y parece que la figura que está detrás de la muerte de sus hijos va a ser Itzkoat, otro hijo de Acamapishli, al que las fuentes todavía en la colonia tachan de hijo no natural o de bastardo. Son términos, lo sé porque me lo han dicho muchas veces, que son europeos, pero los indígenas ya están escribiendo, utilizando esos términos, y saben lo que significan, y cuando lo están utilizando, saben a qué se están refiriendo cuando tachan a Itzkoat de esa manera. Bueno, el caso es que Chimalpopoca, ay perdón, bueno, Chimalpopoca muere sin descendientes, y el trono recae sobre Itzkoat, que es un ilegítimo según varios documentos escritos durante la colonia. Pero para hacerlo, o sea, para llegar al poder, hace un pacto con otro miembro de la Casa Real de Tenochtitlán, que también llega al trono, Moctezuma y Luicamina. En mi opinión, ellos dos se alían, porque si el linaje sigue siendo de padres a hijos, como estamos viendo, pues a ellos jamás le hubiera, o sea, nunca hubieran tenido oportunidad, porque después del hijo de Chimalpopoca pues sería el hijo, el nieto, el bisnieto, etcétera. Y ellos se hubieran quedado fuera. Entonces hacen este pacto, ellos dos, para, de tal manera que lo que hacen es casar a sus respectivos hijos, una hija de Moctezuma, con un hijo de Itzkoat, para garantizar que sus descendientes, los descendientes de estos dos señores que no, nunca hubieran llegado al trono, alcanzaran ese trono. Y me estoy refiriendo a Tizoc, a Sayacac y a Huizoc. Entonces lo que estamos observando es que se impone un sistema colateral de sucesión único en Mesoamérica, como ya había dicho Pedro Carrasco. No quiero decir que la sucesión colateral no existiera, existía, pero solamente cuando había crisis sucesorias. En este caso, esta sucesión entre hermanos es impuesta por estos dos tlatotes de Tenochtitl. Entonces, primero gobierna Tizoc, luego a Sayacac, luego muere a Huizoc, y después, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién tiene que gobernar? Esa sería la gran pregunta una vez que llegan, bueno, suceden en el gobierno. Bueno, la cuestión es que estos señores garantizan que su linaje es el que va a permanecer en el trono de Tenochtitlán y, de hecho, en la colonia. Son estos señores, los descendientes de estos señores, los que están gobernando. Bueno, Moctezuma, Shokoyotzin, pertenece al linaje de Sayacal. Y no parece fortuito que una vez que Moctezuma muere, sea su hermano Kuitláhuac el que lo suceda. Es decir, parece que dentro del linaje de Sayacal es donde se mantiene nuevamente ese orden colateral de sucesión. Lo que pasa es que, claro, llegan los españoles e interrumpen todo esto. La conquista crea unos grandes desórdenes y provocan que, pues, nos mantengamos en el campo de la hipótesis. Pero ahí circule también a otro señor que nunca llega al trono de Tenochtitlán, pero que es hermano de Moctezuma de Kuitláhuac, que se llama Tesozomok Akonahuaca. Él debió ser sumamente importante, pero muere antes de la llegada de los españoles. Lo que pasa es que sus hijos estaban gobernando en los centros más importantes de la cuenca de México, en los pueblos más importantes. Y, de hecho, uno de sus hijos, Diego de Alvarado Juanitzin, que aparece ahí en negrita abajo, ahora lo voy a circular, él llegó a convertirse en señor de Tenochtitlán. Entonces, eso para mí son elementos que me permiten proponer que el linaje, el gobierno se hubiera mantenido dentro de este linaje de Azayacatl. Y falta, porque cuando hice este cuadro no lo incluí, faltaría otro señor que se llama Azayacatl de apellido, Juan Azayacatl. Sí, Juan Azayacatl, que es otro hermano de Moctezuma, Sokoyot, en Kuitláhuac y Tesozomok Akonahuaca, que no está aquí, pero que hay una fuente que nos dice que a él le hubiera correspondido el trono de Tenochtitlán tras la muerte de Kuitláhuac. Lo que pasa es que salió huyendo en la llamada Noche Triste y al irse de la isla, pues perdió todos los derechos. Quiero decir, entonces estamos viendo que este linaje es realmente importante. Lo que sucede es precisamente, muere Moctezuma, llega a Kuitláhuac, gobierna 40 u 80 días, depende de la fuente, porque muere de viruela, son esos desórdenes que provoca la conquista y es cuando el trono recae sobre Kuitláhuac, que es del linaje de Agüizot. Pero no hay esa presencia tan fuerte de señores importantes dentro del linaje de Agüizot. Sin embargo, si seguimos después, en el tiempo después de la muerte de Kuitláhuac, vamos a ver que dentro del linaje de Azayacatl gobiernan todos esos señores. Juanitzin, que había mencionado antes, su hijo, Cristóbal de Guzmán Cezetzin, y Antonio Valeriano, bueno, un hijo del famoso colegial de Santa Cruz de Tlatelolco. Ah, no, perdón, no, el colegial, el colegial de Santa Cruz de Tlatelolco, el colegial más aventajado de Saúl. Entonces, pues estamos viendo la preeminencia de estos señores del linaje de Azayacatl sobre los de Agüizot y sobre los de Tizoc, porque a partir de los estudios que he realizado de toda la Casa Real de Tenochtitlán, pues en ambos lados, pues a Cuauhtémoc llega, por estas circunstancias, ahora vamos a verlo, que estoy mencionando, pero luego está don Diego de San Francisco de Guzmán Cezetzin, en amarillo, de Tizoc, es el único que llega al poder, y en el caso de Agüizot, además de Cuauhtémoc, por esas circunstancias tan especiales, don Diego de Santa María, Zipac. Entonces, por eso esto, pues si vemos este cuadro así con estos colores que estaba antes señalando, es por lo que supiero que probablemente Cuauhtémoc jamás hubiera llegado al poder de Tenochtitlán si no llega a producirse la conquista. Bueno, ¿cuáles son los factores que contribuyen a su llegada al poder? Ya esto sí lo he señalado en algunas ocasiones, porque son temas importantes, su belicoso carácter, porque claro, además de Cuauhtémoc, seguramente había otros señores por allí, pero Cuauhtémoc, las fuentes lo recalcan, era un aguerrido personaje, muy belicoso, y bueno, a la vista está, ¿no? Pues el aserio final de Tenochtitlán donde, bueno, nunca se rinde, nunca se rinde, bueno, ya solamente hasta el final porque no le queda de otra. Y esta cuestión del carácter belicoso es algo fundamental para que una persona en Tenochtitlán, un señor principal, pudiera convertirse en gobernante, ese carácter. O sea, nadie es tlatovani si no tiene este carácter. Entonces, tanto que se dice de Tiso, que hizo pocas conquistas, él fue elegido por su carácter. Y Moctezuma, todo lo que decimos de que sí, cuando los españoles nos puso resistencia, hay que analizar desde otra perspectiva al personaje, fue un personaje elegido por ser belicoso. Entonces, y Cuauhtémoc también lo era. En segundo lugar, como ya he señalado antes, las excepcionales circunstancias, la conquista y los desórdenes que provocan la conquista. Porque a Cuauhtémoc también lo van a suceder señores que no tenían derecho al trono durante un tiempo, hasta que se restituye nuevamente la nobleza en el poder. Pero durante un tiempo, pues, llegan gente a la que no le correspondía el cargo. Cuauhtémoc era, digamos, en los términos tradicionales cuando hablamos de nobleza, de la alta nobleza. Los otros, hay bastantes dudas. Los otros de los que no voy a hablar ahora, pero bueno, a los que suceden a Cuauhtémoc. Entonces, un tercer argumento para entender cómo es que llega Cuauhtémoc también al trono de Tenochtitlán va a ser su doble ascendencia. Cuauhtémoc, voy a poner aquí, fue aceptado unánimemente por Tenochtitlán y Tlatelolco. ¿Cómo se explica esto, Tenochtitlán? Los que estamos familiarizados con la historia, pues sabemos que había como esa relación de amor-odio entre las dos partes de la isla, pero él tenía esa doble ascendencia. Y eso es lo que estamos viendo aquí en el cuadro. Ya lo señalé antes, es hijo de Agüizot, un hermano de Azayacat, del linaje más importante, y de una señora de Tlatelolco, hija de un gobernante de Tlatelolco, de un tlatoani, Mokivish. Y ella se llamaba Tiyakapatzin, se dice, Alba Islizóchil nos dice que ella era la hija mayor de Mokivish y es la madre de Cuauhtémoc. Este asunto, entonces, y el hecho de que en Tlatelolco Cuauhtémoc desempeñara pues el papel más heroico en defensa de su pueblo, fue lo que ha provocado una gran discordancia en las fuentes. A ver, aquí. Es decir, ¿era señor de Tlatelolco o era señor de Tenochtitla? ¿De dónde era? Porque, claro, por parte de padres Tenochtitla y por parte de madre Tlatelolca. Y entonces lo aceptan las dos partes de la isla como señor, como gobernante, y en Tlatelolco es el asedio final. Bueno, cuando empezamos a leer los documentos, podemos ver, por ejemplo, en los anales de Tlatelolco se dice que a la llegada de los españoles él llevaba cuatro años gobernando en Tlatelolco, que era señor de esa parte de la ciudad. Aunque más adelante, si seguimos leyendo la obra, nos va a decir el Tlacuilo, el escribano, que era señor de Tenochtitla. O sea, hay una confusión en las fuentes. Con Alba Islizóchi, el cronista de Texcoco, pasa algo muy similar. En un lugar se dice que era señor de los mexicas, o sea, Tenochtitla y Tlatelolcas, mientras que en otra parte se dice que era señor solamente de Tlatelolco, de donde era sacerdote. Eso de que era sacerdote, de donde lo sacó Alba Islizóchi. Solamente aparece en esa fuente. Pero estamos viendo como señor de los mexicas, de los dos, pero no, de Tlatelolco. Parece que no lo tienen como seguro. Y luego tenemos las fuentes de la crónica X, que como ya un investigador señaló, Robert Barlow, están elaboradas a partir de un documento que todos los cronistas emplearon. Durán, por ejemplo, y el autor del Códice Ramírez. Bueno, pues si consultamos Durán, dirá que era señor de los mexicanos también, de los Tenochtitla y de los Tlatelolcas. Mientras que en el Códice Ramírez se vuelve a decir que era solamente señor de Tlatelolco. Sin embargo, cuando analizamos las fuentes, tenemos que pensar siempre quién las escribe, cuándo las escribe, en qué momento, a quién va dirigida el documento. Bueno, y en este caso en particular, lo que se tiene que pensar es quién gobernaba en Tenochtitlan en ese momento, cuál era el contexto histórico. Y entonces tenemos que recordar que desde 1473, a ver, desde 1473, Azayacatl conquistó Tlatelolco, como nos lo indica el Códice Mendoza, entre otras fuentes, y derrota a Moquibish. Este momento es clave, por eso lo señalé al principio en la primera diapositiva. Este momento es muy clave en la historia de la isla de México, porque los señores de Tlatelolco son bajados de rango, ya no son tlatoani o tlatoque, sino cuautlatoques, los que hablan como águilas, no son los que tienen la palabra. Están sujetos al señor de Tenochtitlan. Y cuando llegaron los españoles, la situación seguía de la misma manera. Los señores de Tlatelolco seguían siendo cuautlatoques, sujetos al tlatoani de Tenochtitlan, en ese caso ya Moctezuma-Sokoyotzin. Entonces, no hay por qué pensar que Cuautemoc, cuando llega al poder, era señor de Tlatelolco solamente, ni de Tenochtitlan. Era del conjunto de la isla. Además tenía la doble ascendencia. Y, de hecho, más de un documento nos dice que el cuautlatoque de Tlatelolco, el gobernante de Tlatelolco, sujeto a Moctezuma, en esa época era Itzquautzin. Y, bueno, muere junto a Moctezuma. O sea, Cuautemoc todavía no estaba gobernando en Tlatelolco ni en ningún sitio, como nos decían, los anales de esa parte de la ciudad. Entonces hay que tener mucho cuidado con las fuentes, lo que nos están diciendo. Nosotros como historiadores tenemos que pensar cuál era la realidad histórica para poder hacer un análisis crítico de estas fuentes, que se escriben tiempo después. En cualquier caso, este asunto es muy importante porque va a ser el germen de donde brota con fuerza en la segunda mitad a mediados del siglo XVII hasta la primera mitad del siglo XVIII esa idea de que Cuautemoc era señor de Tlatelolco. Yo lo que he hecho es dividir las fuentes en grupo también. Entonces, estas se contradicen. En una vez se dicen que era señor de Tenochtitl y otras de Tlatelolco. En estas, ¿qué son estas? En estas otras fuentes, en este grupo de fuentes, siempre se dice que Cuautemoc era señor de Tlatelolco y estamos viendo que no, no era. Pero esa confusión y esta cuestión ya de obviar cuál era la situación real que se vivía en la isla de México provoca este tipo de asuntos. Entonces, lo que yo hice al analizar, al hacer un análisis crítico de estas fuentes es determinar que todas, todas son del periodo colonial tardío. Se elaboraron a mediados, bueno, todavía no el periodo colonial tardío, pero a mediados del 17 hasta principios del siglo XVIII. Y entre esas, todas son, todas tienen pictografía, todas son pictográficas, más una serie de documentos que están principalmente en el Archivo General de la Nación. Todas señalan que Cuautemoc era señor de Tlatelolco, no de Tenochtitl. Pero, entonces, es una, es un producto de una reelaboración tardía. No obstante, hay una serie de fuentes tempranas o relativamente tempranas, como la crónica mexicana de Alvarado de Sosomoc, Chimalpá, en Sahagún, bueno, y el origen de los mexicanos que es problemática, luego hablaré de ella, que coinciden en señalar que Cuautemoc era señor de los mexicanos, es decir, consideran a Tenochtitl y Tlatelolcas, o a veces pueden decir solamente de los Tenochtitl, porque es el señor de Tenochtitl que tiene sujeto bajo su control a los Tlatelolcas, pero jamás van a decir que Cuautemoc era señor de Tlatelolco, ¿no? Entonces, bueno, son cosas muy importantes, cuestiones muy importantes para hacer historia, para entenderla, ¿no? Este análisis de las fuentes. Y bueno, pues estas afirmaciones están basadas prácticamente en lo que ya he dicho, ¿no? Que desde 1473, es por eso que es una fecha tan importante, los Tlatelolcas están bajo el gobierno de los Tenochtitl y en la época de la conquista esto no tenía por qué ser diferente. Más aún, todo parece indicar que el matrimonio entre Agüizot y Tijacapatzin tenía la finalidad de cohesionar a Tlatelolco con Tenochtitl y la prueba es que Cuautemoc fue aceptado unánimemente por todos a pesar de que probablemente a él no le hubiera correspondido el trono en circunstancias normales, ¿no? Entonces, estamos viendo ya cómo a partir de esa conquista, además, los matrimonios de los señores tenoscas principales, señores tenoscas, no eran secundones, eran los señores principales, se empiezan a casar con mujeres tlatelolcas y este es uno de esos ejemplos. Así pues, entonces, cuando Cuautemoc llega al poder, lo hace como señor de todos los mexicas, tenoscas y tlatelolcas, aquí en el Códice Aubán, pues, nos señala que esto ocurre en 1521, año, tres, casa. desde luego, esta situación se mantiene solamente temporalmente y quizás eso también es lo que provoca la confusión entre los cronistas, porque como nos señala Sahagún, él dice que después, ya una vez conquistado el centro de México, después de un tiempo, después de un tiempo de los españoles y después de la conquista de México, fue gobernador de los tlatelolcos don Pedro Temilot y así los dichos de Tlatelolco tornaron a cobrar su señorío, o sea que la conquista llega a ser también un asunto muy importante para Tlatelolco, porque sus señores van a volver a adquirir el rango de Tlatoani como estaban antes de 1473. Eso no solamente lo dice Sahagún, sino también Torquemada, que escribe mucho más tarde. A Cuautemoc le quedó el señorío de la otra parte de Tenochtitlán, que sí sintió uno esta división que le hicieron de su señorío. Dijéronlo él cuando vivía, que yo digo que tuvo harta ocasión de sentirlo, o sea, le pesó que la isla de México se volviera a dividir como estaba antes de 1473. Entonces, sí, Cuautemoc fue señor de la isla, de todo el conjunto de la isla hasta después de la conquista. Una vez que de la conquista, Cortés se encarga, y eso ya lo percibe O'Bartlow, dice que Cortés se dio cuenta de que había una división bastante fuerte entre los dos, entre los dos capitales que estaban en la isla de México. Bueno, esto por un lado, ¿no? la cuestión de la legitimidad y determinar de dónde era Cuautemoc, porque a lo mejor parecen cosas muy básicas, pero yo lo sigo leyendo. Sigo leyendo que Cuautemoc era señor del Tlatelolco, y bueno, este tipo de cuestiones sobre la legitimidad creo que no, yo nunca he leído nada, ¿no? Nadie se había pronunciado antes sobre este asunto. Bueno, voy entonces ahora con la cuestión del matrimonio de Cuautemoc. Porque hay tres fuentes que dicen que Cuautemoc se casó con una sobrina suya, una hija de Moctezuma. En este cuadro es lo que estamos viendo, ¿no? Ya hemos bajado una generación de Asayaka de Agüizot y ya nos vamos a Moctezuma. Moctezuma tiene una prima hermana que se llama Tecalco, hermana de Cuautemoc, se casa y fruto de este matrimonio es Isabel Moctezuma que en la crónica mexicana aparece con el nombre de Tecuishpo. Como estaba señalando, hay tres fuentes que dicen que Cuautemoc se casó con esta sobrina suya, Isabel Moctezuma. ¿Cuáles son esas fuentes? Pues está López de Gómara, el origen de los mexicanos y Bernal Díaz del Castillo. López de Gómara escribe en 1552, se dice que era el secretario y capellán de Cortés, su confesor su obra que fue un bestseller de la época estaba basado básicamente en toda la información que Cortés le dio, o sea, su fuente principal es Cortés, pero desde luego López de Gómara también bebió de muchas otras personas o viajeros que habían estado en las Indias o conquistadores y regresaban a España. Él es el que menciona explícitamente que Cuauhtémoc estaba casado con Isabel Moctezuma. ¿Pero de dónde sacó esa información? No tenemos ni idea porque él jamás estuvo en México, lo que hoy es México o la Nueva España. Entonces, él escribe de oídas. ¿Entendió bien? Y lo digo porque no hay otra fuente que lo corrobore como ahora vamos a ver. Yo he dicho, sí, estos tres mencionan a doña Isabel o es en la que los investigadores normalmente nos hemos apoyado para decir o hablar sobre este supuesto matrimonio. Entonces, bueno, López de Gómara tenemos un problema que nunca estuvo aquí y escribe de oídas. Él nunca lo vio. La segunda fuente es el origen de los mexicanos que hasta ahora, bueno, hasta hace muy poco se había dicho que había sido escrita, es una fuente escrita por los franciscanos muy temprano en 1532 junto con otra fuente que se llama Relación de la Genealogía y que esa fuente había sido ordenada a los franciscanos, o sea, le pidieron a los franciscanos que la escribieran, lo pide Juan Cano que es el tercer marido de Isabel Moctezuma, el tercer marido español. Sin embargo, pues yo realicé ya hace años un análisis crítico del origen de los mexicanos y por su contenido pude concluir que es una fuente apócrifa basada en la relación de la genealogía. Es decir, los franciscanos sí escribieron la relación de la genealogía. Alguien utilizó esa relación de la genealogía para ser el origen de los mexicanos y tiene una documentación tan extraña, tan imposible como por ejemplo, dicen que Isabel Moctezuma se quiso convertir en señora de México, en gobernante. Las mujeres no gobernaban y en esa época ya se habían restituido los miembros del linaje de la Casa Real de Tenochtitlán, los legítimos, los que tenían derecho dinástico, ya habían recuperado el poder. Entonces, una mujer nunca se va a convertir en Tlatomani de Tenochtitlán y menos si estaba casada con conquistadores españoles. Eso es una de las informaciones extrañas o muy extrañas que hay en esa fuente que me permitió concluir que esa fuente es apócrifa. Entonces, con base en esto podemos descartarla. La tercera fuente sería Bernal Díaz del Castillo. Lo que pasa es que cuando me puse a revisar otra vez esta cuestión de los matrimonios me doy cuenta que Bernal Díaz del Castillo solo dice que Cuauhtémoc se casó con una hija de Moctezuma pero jamás dice qué hija era. Nunca menciona a Isabel. Él habla creo que en dos ocasiones si no me equivoco son dos ocasiones serían tres pero creo que son dos y nunca dicen que fuera Isabel. Entonces, por lo tanto Moctezuma tenía muchas hijas. El caso es que nadie más lo confirma. Entonces, nos quedamos con López de Gómara que es el único que dice este dato. Esto hace que el argumento sea muy débil como ya otro historiador Rodrigo Martínez Barak había señalado. No se sostiene este argumento. De todas maneras yo quería añadir tres elementos más que contribuyen a decir que probablemente estos matrimonios no tuvieron nunca lugar y voy a señalar cuáles son. Por un lado el nombre de Tequishpo. Tequishpo viene de la palabra Ichposhli que significa mujer, virgen o en edad de casarse. Así la llamaron los ancianos Tenochkas a finales del siglo XVI principios del siglo XVII así le dijeron por lo menos a Hernando de Alvarado de Sosomo que el cronista que era nieto de Moctezuma le dijeron esto o sea están hablando de una pariente de él si la están tachando de virgen entonces probablemente no estaba casado. En otro el segundo argumento sería que durante los eventos bueno durante la conquista una vez que Cortés entra en Tenochtitlan y bueno mete a Moctezuma lo invita entre comillas a residir en los palacios de Azayacat su padre se supone que los hijos de madres Tenochkas como era el caso de Isabel estaban viviendo allí en Tenochtitlan con su padre con su padre y probablemente con su madre también entonces es muy si tú no vives con tu padre con tus padres si ya estás casada y de hecho en los papeles que doña Isabel elaboró durante el periodo colonial he puesto una copia tardía pero hay documentos del siglo XVI y XVII que dicen lo mismo ella misma señala que vivía con su padre con Moctezuma y lo dice aquí y temiendo Moctezuma morir de las heridas empezó a razonar con dicho marqués Hernán Cortés y le dijo que le rogaba y encargaba mucho cuidarse de tres hijas suyas y las bautizase y les enseñase la doctrina y el dicho marqués las hizo baptizar y poner por nombre a la mayor que era su legítima heredera doña Isabel y a las otras dos doña María y doña Marina es un error lo de Mariana bueno también las bautiza y de hecho pues lo que nos dicen los documentos y del juicio Hernán Cortés es que estas hijas vivieron incluida Isabel vivieron con el conquistador entonces si hubiera estado casado con Cuauhtémoc yo dudo mucho que ella hubiera estado ahí en esos momentos tan difíciles y en tercer lugar pues que nos dice Durán que Cuauhtémoc cuando se convierte en señor de Tenochtitlan cuando lo entronizan no voy a leer ahora la cita porque si no ya voy corta de tiempo pues dio orden de matar a toda la estirpe de Moctezuma a sus a sus mujeres y a sus hijos entonces sería muy raro que se casara con Isabel Moctezuma a la que dio orden de matar bueno no solamente a ella sino a todos ellos de hecho Isabel Moctezuma durante la colonia dice que su hermano Asayacat murió por parte de estas personas que orden bueno por la orden de Cuauhtémoc de darle muerte a toda la estirpe de Moctezuma Sokoyotzin entonces bueno pues son argumentos que también permiten decir que este matrimonio seguramente nunca tuvo lugar nunca yo nunca he leído bueno muy poco acerca de otro matrimonio de Cuauhtémoc con otra hija de Moctezuma en este caso María ahí estamos viendo que está Isabel María y Marina bueno hay otra hija de Moctezuma que se llama María pero sí trabajé con este corpus documental para un libro y me doy cuenta de que bueno aquí en la genealogía que pude trazar a partir de ese corpus me doy cuenta que se dice que Fernando Cortés Cuauhtémoc Fernando Cortés se supone que es el nombre y apellido que recibe cuando va cuando Cortés le da muerte lo bautiza antes ese asunto lo vamos a ver ahora y se dice que era hijo de un Diego de Mendoza cacique gobernador de Tlatelolco a mediados del siglo XVI y que su madre era María Moctezuma Cortés Xochimazatzin toda esta cuestión de tantos apellidos Moctezuma Cortés Xochimazatzin la esposa de don Diego de Mendoza Magdalena de Mendoza Pocuapitzagua con estos rimbombantes apellidos es algo típico de periodo tardío mediados del 17 principios del 18 está relacionado con toda esa documentación que yo estaba señalando donde se recalcaba que Cuauhtémoc era solamente señor de Tlatelolco entonces hay que tener mucho cuidado con estas fuentes y un paso metodológico que yo di a la hora de analizarla después de estar trabajándola un año no me di cuenta de lo que tenía que hacer pero bueno forma parte del proceso de la investigación es separar los documentos del siglo 16 de verdad escritos en el siglo 16 de los del 17 y 18 si un documento del 18 decía esta es una copia fiel de 1523 ese se iba al saco de los tardíos por si la letra era tardía y cuando hice eso me di cuenta de que todo encajó esas fuentes las tardías señalan toda esta genealogía y la del siglo 16 solamente dice esto don Diego de Mendoza era hijo de un principal de Tlatelolco pero no se llamaba Cuauhtémoc se llamaba Sayoltsi que no sabemos quién es y fue padre de tres hijos que tienen los nombres de los reyes magos pero ni siquiera dicen el nombre de la esposa ese nombre de la esposa también aparece en el periodo colonial tardío y bueno digo que todo este corpus documental está relacionado con esas fuentes que se elaboran a mediados del 17 donde están estas relaciones de estas genealogías de la llamada Mendoza Moctezuma que no son realmente genealogías porque las mujeres están ausentes y la relación no siempre es de padre a hijo en la parte superior tenemos bueno de Sosomu de Escapotzalco que sabemos que su hijo fue Cuauquapitzáhuac que se va se convierte en el primer señor de Tlatelolco y abajo hay un montículo arenoso con unas armas es el glifo toponímico de Tlatelolco pero el siguiente señor estar unido con él ya no es su hijo es Moctezuma Sucoyotzin lo dicen las glosas los textos que están abajo entonces Cuauquapitzáhuac era del siglo 14 y Moctezuma está ya en el siglo entra en el gobierno en el siglo 16 por lo tanto es imposible hay unos anacronismos muy grandes por eso estos son relaboraciones tardías con información antigua y antes de darle la vuelta al documento ahí abajo vemos a Cuauhtémoc vinculado con Moctezuma le voy a dar la vuelta vemos el pajarito pero el pájaro ya no es un águila que cae está levantado entonces estos son deformaciones que se producen con el tiempo y eso es lo que yo creo que da opción a que Cuauhtémoc algunas veces aparezca en esta documentación tardía con el nombre de Witziliwit en forma ya corrompida es Witziliwit o algo así ahora lo vamos a ver y el siguiente señor que está al lado de él va a ser don Diego de Mendoza según la glosa ahí lo dice don Diego de Mendoza de Austria Moctezuma hijo legítimo de don Fernando Cortés es Cuauhtémoc que ya lo vimos Montezuma Witziliwit claro le ponen en Moctezuma porque aquí está vinculado a través de esa rayita con Moctezuma es es impregnarte de todos los apellidos ilustres del pasado el Mendoza por el Virrey Mendoza el Austria por la por la dinastía de los Habsburgo o los Austrias el Moctezuma por el Witz latón y Moctezuma Sokoyotzin en fin este tipo de cosas y ahí vemos ya a Cuauhtémoc como Witziliwit o sea dos aves el águila de bajada y un colibrí que es un Witziliwit y esto lo tenemos también en el Códice Mendoza en el Techaloyan perdón en el Techaloyan García Granado me equivoco es una forma ya muy de este documento ya cerca del siglo XVIII donde los nombres de los personajes aparecen aquí en el Tocado del Señor vemos el pajarito que ya no es el águila en descenso sino es el colibrí es Cuauhtémoc al lado vemos a su esposa la hija de Moctezuma y Moctezuma es el que está representado pintado en su huipil tanto en el anverso como en el reverso y aquí vemos el tronco lo estoy señalando con el cursor en una planta que se ve mejor en la otra en el reverso es Xochitl el principio del nombre de Xochimalsatzin entonces esta es Doña María Cortés Xochimalsatzin como dice la glosa aquí aunque en el reverso pone Doña D.A. Doña Eusebia otro nombre pictográficamente es la misma persona a nivel de los escribanos es otra entonces este revoltijo que se produce en la documentación tardía y ahí estaría Don Diego de Mendoza a usted Moctezuma se supone que hijo de Cuauhtémoc entonces por lo que estoy comentando ahora pues esta información tampoco sirve lo que pasó y a la conclusión que yo llegué cuando analicé este corpus documental es que y eso a raíz de bueno a través de los libros que leí de otros autores como Gansina sobre tradición oral lo que me doy cuenta que se produce es que todas estas personas tenían muchos documentos consigo y genealogías y cuando están reescribiendo historias cuando hay dos personajes con el mismo nombre en este caso Moctezuma a lo mejor no parecían como Iluikamina y Sokoyotzi pensaron que era el mismo Moctezuma porque se habla Moctezuma Moctezuma llega un momento en el que ya no sabes cuál es si Luikamina o Sokoyotzi pero es que da la casualidad que es que Moctezuma y Luikamina sí tenía una hija llamada María Xochimazachi que fue a casarse con un señor de Tepeji de la Seda en Puebla entonces lo que parece que sucede es que cuando se va a escribir una historia y estás viendo genealogías y ya te confundes dices ah pues es que el Moctezuma tiene que ser juntas es una estructuración de la memoria y te saltas una generación o dos y entonces piensas que el Moctezuma Sokoyotzi era la hija de Moctezuma y Luikamina era la misma de Moctezuma Sokoyotzi y parece que esto es lo que sucede con toda esta información bueno pues vista las cosas de esta manera podemos concluir que entonces pues nada que no que Cuauhtémoc no se casó ni con Doña Isabel ni con Doña María ¿no? son producto de de estos procesos que hay cuando se escribe la historia y bueno Cuauhtémoc esto voy a ir rápido porque ya llevo 45 minutos casi hablando Cuauhtémoc ya nadie duda de su callardía la valentía su obstinación ¿no? hizo frente a los españoles de forma ejemplar como hace hacen los grandes guerreros y por eso él pasó precisamente a la historia ¿no? es un héroe en la historia mexicana no hay ninguna duda bueno esto me lo salto aquí es bueno se supone que se dice ¿no? en las fuentes se concluye que muere o se rinde y llega al barrio de Tequipeuca en Tlatelolco y bueno la fecha que tienen en esta iglesia de este barrio que todavía está ahí en Tlatelolco su iglesia del siglo XVI pues se dice se conmemora este este evento histórico del 13 de agosto de 1521 cuando Cuauhtémoc se rinde pero de esto ya hablé yo en la otra conferencia por eso yo me lo quería saltar quería ver la cuestión del tormento de esto hablé un poquito pero quiero volver a hablar sobre eso porque quise quise revisar nuevamente las fuentes porque yo con esto me quedé muy impresionada yo siempre había escuchado que Cortés es el que le da el tormento a Cuauhtémoc y cuando empiezo a revisar digo bueno voy a empezar por Cortés que es el primero que escribe y luego voy a ir viendo a los otros conquistadores hasta que llego a los cronistas indígenas o españoles más tardío y entonces pues qué es lo que nos dicen los documentos Cortés y Bernardino Vázquez de Tapia conquistadores los dos dicen que se van a Coyoacán una vez que conquistan Tenochtitlán y que allí recogen el oro y la plata la cual funden para repartirla entre el rey entre Cortés y el resto de conquistadores pero no dicen nada más no dicen si es que había mucho oro poco no comentan absolutamente nada no hay ningún problema quien sí menciona que había poco oro es el conquistador Francisco de Aguilar él sí dice había muy poco que empiezan ya los problemas y Bernal Díaz del Castillo lo que hace es complementar lo poco que dijo Francisco de Aguilar y entonces él dice quien explica por qué había poco oro si había poco o no no sabemos pero Bernal dice porque Cuauhtémoc lo arrojó a la laguna pero tenemos que saber que es Bernal Díaz del Castillo que aunque tendría un diario porque si no no puedes escribir ese su libro se escribe si no me se publica si no me equivoco en 1632 escribe al final de sus días pues bueno tiene que esos recuerdos seguramente él lo tenía todo anotado o también le serviría lo que escribió Cortés de memoria el caso es que él es el que dice que Cuauhtémoc arroja el tesoro a la laguna y por eso hay poco oro y plata y que eso fue el motivo o lo que provoca que Cuauhtémoc y su primo el señor de Tlacopan o Tacuba de Tlepangetzatzin fueran torturados o atormentados echándole o arrojándole aceite hirviendo en los pies para que hablaran y dijeran dónde habían arrojado el tesoro pero como como Bernal Díaz del Castillo aclaró no fue Cortés el que le dio tormento a Cuauhtémoc sino los oficiales de la real de la real hacienda bueno a mí eso me llamó la atención cuando yo empiezo a comparar las fuentes digo bueno es llamativo es llamativo pero más aún él señaló que a Cortés le pesó el trato que estos 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 oficiales le estaban dando a Cuauhtémoc porque Cortés sea lo que sea es un conquistador y entre conquistadores hay unos códigos y códigos de honor a Cuauhtémoc no lo mata le respeta al señor y o si lo deja ya solamente como señor de Tenochtitlan pero son en cierta manera iguales aunque han sido conquistados y es un guerrero y dentro del estamento militar hay una serie de códigos pero bueno él dice que a Cortés le pesa el tormento que se le estaba dando a Cuauhtémoc y que precisamente por eso eso provocó las sospechas del tesorero real y de los conquistadores enemigos de Cortés porque pensaban que Cortés estaba coludido con Cuauhtémoc y que se querían repartir el tesoro y que claro era Cortés el interesado en que no se atormentara Cuauhtémoc porque no quería que Cuauhtémoc hablara y dijera donde estaba el tesoro porque se lo iban a repartir entre ellos hombre cuando leemos este tipo de cuestiones en las fuentes no las podemos diseñar y decir ah no es a propósito además Bernal Díaz del Castillo también hay que saber que él escribe la historia verdadera de la conquista de la nueva España porque Cortés no le había dado su sitio al resto de conquistadores porque siempre habla en primera persona y él se siente ofendido porque no está porque no incluye el papel tan importante que tuvieron el resto de conquistadores es decir no quiero decir que sea neutral pero hay que tener también en cuenta todos esos matices por parte de las fuentes y bueno esto en lo que concierne al siglo XVI y a los testigos populares de los hechos ¿qué dicen las fuentes más tardías del siglo XVII? pues en particular Alba Islizóchil es quien en realidad el cronista de Texcoco el que tacha Cortés de inhumano por ser él el que atormenta Cuauhtémoc o sea Alba Islizóchil directamente acusa a Cortés cuando nadie lo había hecho todavía ¿de dónde saca Alba Islizóchil? esa es la pregunta ¿de dónde saca esa información? y bueno pues esa lo que hace Torquemada que utiliza la obra de Alba Islizóchil es tratar de conciliar las dos posturas dice bueno Cortés le dio el tormento a Cuauhtémoc como dice Alba Islizóchil pero él no quería lo hizo por la presión que estaba sufriendo por parte del tesorero real y entonces para o sea primero dice eso siguiendo Alba Islizóchil pero luego se pasa digamos a la versión del Bernal Díaz del Castillo y dice pero Cortés detuvo el tormento y se excusó de haberlo llevado a cabo por presión del tesorero real Julián Daldrete entonces hay que ver la fuente todos los matices que hay en todos estos documentos en el siglo XVI nadie acusó a Cortés de hacerlo y Cortés tenía muchos enemigos de hecho en el juicio de residencia era el momento oportuno para acusarlo de esto aparentemente es Alba Islizóchil el primero que lo acusa y es siglo XVII ¿no? entonces bueno eso es lo interesante de analizar los documentos y ya voy a terminar el último tema era el tema era el asunto de las hibueras como antes he dicho pues Cuauhtémoc se queda como señor de Tenochtitlán le dan el tormento en Coyoacán para que hable y en 1524 Hernán Cortés decide adentrarse en Honduras y Guatemala la expedición dura del 24 al 26 fue muy larga y es lo que se conoce como expedición de las hibueras donde va a morir Cuauhtémoc lo que nos cuentan los documentos y las cartas escritas por los propios indígenas cuando van a solicitar privilegios al rey de España es que lo pasaron bastante mal muchísima hambre fueron vejados bueno circunstancias muy duras Cortés se lleva a lo que podríamos llamar la florinata del centro de México a la élite del centro no solamente a los gobernantes a los antiguos tlatoques sino también a su séquito de señores principales que son luego los que van a escribir cartas solicitando privilegios y bueno en estos tres documentos que he señalado pues todos coinciden en decir que Cuauhtémoc murió en un sitio llamado Weymoland que se representa por un cerro con un molcajete wey es grande mol vendrá de molca cachit molcajete que es el que está representado siempre en los documentos en la parte de arriba es el coicea hubán ahí está el lugar donde va a morir Cuauhtémoc que este es un topónimo o es un glifo nomástico perdón que vimos antes y el bulto funerario del tlatoane en el coicea se representó ya de una manera muy europea cráneos y huesos y en el coicea mexicanos bueno nada simplemente el viaje a la a Guaimola donde ah y aquí está ¿no? uno de estos tiene que ser el glifo de pero no veo cuál porque no se ve muy bien son en portorios también funerarios aludiendo pues a la muerte de Cuauhtémoc ¿cuál fue el motivo de de que Cortés mandara matar a Cuauhtémoc? todas las fuentes coinciden en que hubo un complot por parte de los miembros de la triple alianza es decir Tenochtitlan Tlacopan señor Tlepapaketsatzin ¿no? primo de de Cuauhtémoc al que también atormentaron y Conacoch señor de Texcoco bueno ahora vamos a ver el papel también del señor de Texcoco pero casi todas las fuentes coinciden no casi todas todas la que yo he revisado coinciden en la existencia de ese complot por parte de estos miembros ¿no? para acabar con los españoles aunque pues muchos investigadores se han mostrado reticentes a aceptar esta versión histórica diciendo que esto fue un invento de los españoles o de Cortés más más precisamente para zafarse de unos líderes incómodos en el camino y también para descabezar un poco el poder que ejercían en el centro de México ¿no? quitarlos de medio vamos a ver qué dicen las fuentes y ya con esto ya casi termino aunque hay aquí como mucha información porque lo que hice fue un cuadro para que lo pudiéramos ir comparando todos juntos entonces siempre como digo empiezo con Hernán Cortés y sus cartas de relación que obviamente también tengo en cuenta que a quién iba dirigida la carta el hecho de que es una carta y no una crónica pero bueno vamos a ir viendo qué dice él dice Hernán Cortés que un tal Mexicalcingo que luego se llamó Cristóbal lo avisó de una trama de una trama que se estaba hurriendo y en la que también participó un tlatelolca y que este señor lo hizo secretamente por la noche mostrándole las pruebas en un papel bueno Cortés entonces interroga a varios señores por separado y solamente manda matar a Cuauhtémoc y a Tepaque por ser los instigadores del plan del señor de Tezcoco no dice absolutamente nada la verdad es que si leemos a Cortés en este episodio es muy breve no dice casi nada hombre Mexicalcingo pues los que saben náhuatl dirán esto es un topón el nombre de un lugar no es el nombre de un personaje entonces quizás este Cristóbal cuyo nombre prehispánico no sabemos cuál era era de Mexicalcingo o quizás tenía un glifo en un papel y había un papel con un glifo onomástico con su nombre y se leyó mal y se leyó como un topónimo o sea algo ahí pasó para entender por qué se llamaba Mexicalcingo pero son cuestiones que tenemos que tener presente entonces esto es básicamente lo que dice Nan Cortés en su carta y lo ahorca ahorca a ellos dos no dice nada del tercer miembro de la triple alianza el de Tezcoco y eso también fue otra cosa que me llamó la atención porque yo en publicaciones mías he señalado los miembros de la triple alianza y me tocó una coach hasta que me tocó revisar esta parte de la historia y me llevé la gran sorpresa de dónde está con la coach bueno según Bernal Díaz del Castillo que es testigo ocular de los hechos es un bonito ejemplo también para ver cómo dos personas que están en el mismo sitio ahora nos van a señalar cosas muy diferentes él dijo él dijo que el delator o los delatores no fueron fueron dos personas porque antes era uno de Mexicalcingo y un Tlatelolca dos grandes caciques mexicanos o sea dos Tenochcas y lo llama Tapia y Juan Velázquez por las fuentes que yo he trabajado sé que sea Tapia va a ser Andrés de Tapia Motel Chiuzin y el otro va a ser Juan Velázquez Tlacotzin son dos personas a las que nunca les hubiera correspondido llegar al cargo de señores de Tenochtitlan pero qué casualidad acusan aquí a Cuauhtémoc y lo que va a ser Cortés después es nombrar los señores de Tenochtitlan Tlacotzin nunca llega en el camino de regreso muere no sabemos cómo y el otro sí si llega a gobernar en Tenochtitlan entonces estamos viendo como estos delatores pues qué casualidad son señores que son personajes que luego se van a convertir en señores de Tenochtitlan pero no formaban parte de los miembros de la Casa Real de Tenochtitlan con derechos al trono el caso es que no coincide en absoluto la versión de Bernal con la de Hernán Cortés lo que sí coincide es que Cortés interroga nuevamente a Cuauhtémoc y a su primo Cuauhtémoc reconoce haber oído hablar del plan pero dice que no es idea suya y Tetlepan que Zatzin dice que preferir solamente dice que prefiere morir con Cuauhtémoc que pasar hambre ahí en el camino de las higüeras bueno pues sin más más investigación simplemente Cortés como antes señalaban como el mismo dijo los ahorca y aquí pues se añade una cosita más en la fuente y dice que es que los frailes pues lo asistieron asistieron a estos señores que iban a morir les dieron fuerza por medio de la Malinche que sepamos la Malinche nunca estuvo allí y los confesaron pero nada dijo de que fueran bautizados solamente que les dieron una asistencia espiritual la confesión nada más y esa información que Cortés Hernán Cortés no nos dio vamos a ver qué dice Tesozonmoc él y Chimalpain sí hablaron del bautizo pero ya estamos siglo XVII entrando en el siglo XVII y son ya cronistas indígenas no son ya españoles entonces pues bueno el delator según Tesozonmoc ahora va a ser un Tlatelolca vamos a acordarnos que Hernán Cortés habló de la participación de un Tlatelolca pero no dijo nunca el nombre según Tesozonmoc se llamaba Coxtemexi que significa que el mexica de las pantorrillas ¿quién era Tlatelolca? pues no tenemos ni idea después Cortés sentencia a Coautemoc y a Tetlepanquetzatzin según la versión de Tesozonmoc y antes de matarlos no los confiesa los bautiza y además señalan que no los cuelgan no los ahorcan de un árbol cualquiera nadie dijo el nombre pero ellos dijeron que eran de un pochote con una ceiba o sea le parece que para ellos era como este asunto ahí estás viendo o podemos observar la importancia ¿no? de los matices del mundo indígena donde son grandes señores no los vas a matar o los vas a colgar de un árbol cualquiera los mata los cuelgas desde un árbol sagrado desde el punto de vista mesoamericano ¿no? el caso es que que bueno no solamente según esta versión histórica van a matar a Cuauhtémoc y a Tlepanquetzatzin sino que también incluye a Tlacotzin que Tlacotzin como hemos visto era el era el delator del que nos hablaba Bernal Díaz del Castillo Juan Velázquez Tlacotzin o sea se están mezclando hay una mezcla de información o una reinterpretación porque yo estaba pensando este que esto era el de el mexica de las pantorrillas mientras preparaba la presentación de hoy y eso que esto ya lo tengo escrito pero mientras estaba preparando la presentación pensé quizás el personaje tenía era un maguey me sincli las las nalgas así que se normalmente se ponen de manera invertida o bueno también derecha y a lo mejor de ahí sale lo de las pantorrillas y le dieron el nombre de Cotstemesi es una reinterpretación una interpretación una mala lectura de Tlacotzin no lo sé pero lo pensé y no me extrañaría absolutamente nada bueno el caso es que cuando los van a matar o cuando los cuelgan de la ceiba pues Cotstemos recibe el nombre de Fernando Cortés o sea el del conquistador español Fernando Cortés o Fernando Cortés que es normal en el siglo XVI Tetlepanquetzatzin recibe el nombre de Pedro y Tlacotzin es cuando recibe el nombre de Juan Velázquez Tlacotzin del que hablaba yo antes cuando hablaba de lo que señalaba Bernal Díaz y me voy a Chimalpain sabemos que Chimalpain para escribir sus obras tuvo consigo la obra de Tesozomoc la crónica mexicana de Tesozomoc por eso la información es tan similar en una fuente u otra como no me quiero extender tampoco demasiado aquí ya me falta solamente una diapositiva lo que sí quiero mencionar aquí por ahí estamos viendo que las cosas coinciden me voy a centrar en lo que no coincide Chimalpain es el primero que habla del señor de Texcoco ya en el siglo XVII nunca nadie había hablado de Juanacoch señor de Texcoco como que sería el tercer miembro de la triple alianza el que primero que yo he encontrado que habla de él es Chimalpain y luego por un error en la que estas cosas suceden así como cuando puso un texto de Isabel Moctezuma las tres hijas de Moctezuma pusieron Mariana en vez de Marina y eso provocó que un investigador creyera que una hija de Moctezuma era Mariana no es eso era un error es Marina porque es la única fuente el único documento que habla de Mariana aquí pasa lo mismo bueno cuando Chimalpain copia que está copiando la obra de Tesozomoc Tesozomoc se llamaba en realidad Fernando de Alvarado Tesozomoc entonces a Cuauhtémoc en vez de ponerle Fernando Cortés como el conquistador Fernando Cortés o Fernando Cortés pone el nombre del cronista Fernando de Alvarado Fernando de Alvarado le faltó poner Tesozomoc y ya si no se equivoca y pone Cuauhtémoc entonces confunde el nombre del cronista con el de con el de Cuauhtémoc ¿no? los nombres nombre y apellidos cristianos de Cuauhtémoc entonces es bueno por eso es la importancia ¿no? de hacer este tipo de análisis de las fuentes y ver de dónde vienen las informaciones que nosotros estamos utilizando o si estamos utilizando una versión del 17 bueno podemos usarla pero antes necesita haber pasado por un análisis crítico ¿no? ¿y qué más? bueno por cuestiones de tiempo no voy a nunca consideré poner a Torquemada pero sí voy a señalar que Torquemada cuando escribe este pasaje de la muerte de Cuauhtémoc él utiliza a López de Gómara el que ya señalé que nunca estuvo en la Nueva España y que su fuente principal de información viene de Hernán Cortés y también de Antonio de Herrera que es un cronista ya tardío cuya obra se basa a su vez en la de López de Gómara que ya hemos visto que se pasa en la de Cortés entonces esto es como el del teléfono descompuesto y utilizan lo que les interesa y otras veces no entienden bien y otras veces cometen errores y reinterpretan entonces la obra de Torquemada está basada en esas fuentes pero además está basada y el propio Torquemada lo dice en una crónica anónima de Texcoco escrita en Náhuatl y al ser de Texcoco eso explica que ahora Kwanakoch el señor de la triple alianza de Texcoco tuviera un papel tan importante en la obra de Torquemada porque está utilizando una fuente de la Coluaca de donde o sea del área de Texcoco y bueno pues eso es lo que provoca que Kwanakoch de repente tenga un papel muy protagonista aunque Chimalpain simplemente lo menciona como ahí nada más su nombre ahora es cuando Kwanakoch va a tener un papel incluso más importante que Cuauhtémoc ¿por qué? porque la fuente es a Colua no es Tenochka entonces aquí el importante va a ser Kwanakoch y no Cuauhtémoc de hecho lo que en esta fuente estaba dando a ellos a Kwanakoch y al propio Cuauhtémoc y que Cuauhtémoc interviene diciendo que por favor que tenga cuidado no vayan a creer los españoles que es en serio el complot y por eso Torquemada dice que el tono de la conversación era de burla era una burla el complot no era de verdad entonces ahí hay ya una transformación en las cuestiones en lo que está sucediendo Torquemada siglo XVII bueno entre el XVI y el XVII pero tiene consigo varias fuentes y opina luego voy a poner una opinión de Torquemada entonces bueno aquí está el cuadro de las fuentes del siglo XVI estas son las mismas lo que pasa que he puesto color para que podamos diferenciar o por tener presente varias cosas me voy a ir a Fernando de Alba perdón a Alba Islizóchi su obra se escribe principalmente en el siglo XVII también igual que Torquemada a partir de varias fuentes él llega a corregir errores o imprecisiones que observa también realiza algunas reinterpretaciones e inventa algunas cosas o por lo menos nos parece que las inventa porque ajusta en fin hay que conocer bien la obra del cronista para poder llegar a determinar ese tipo de cosas como Tesozomoc Alba Islizóchil también señala que quien calumnió a Cuauhtémoc y a su primo fue Costemetzil o sea no sigue la versión de Hernán Cortés y dice que es Costemetzil Costemetzil pero y que se llamaba pero se llamaba Cristóbal entonces ahí estamos viendo cómo está mezclando la información de Alvarado de Susomo el cronista con la de Hernán Cortés el nombre del personaje es Costemetzil que luego se llama Cristóbal o sea ya no es Mexicalcingo y lo que dice es que ese Cristóbal probablemente era de Mexicalcingo como señaló Hernán Cortés o de Estapalapa que es un señorío muy pegadito a Mexicalcingo entonces ahí sí eso es una bonita un bonito ejemplo a lo mejor para ver cómo le está tratando de entender todo lo que lee y claro se dio cuenta que Mexicalcingo seguro se dio cuenta dice no esto es un nombre de lugar no es un nombre de persona por lo tanto voy a seguir no esto es una hipótesis voy a seguir a Pezosomo pero si voy a decir que probablemente era de Mexicalcingo como yo misma señalé al principio entonces están adaptando haciendo arreglos ajustando ese tipo de cosas y aunque obvió su origen Tlatelolca como señalaba Pezosomo ¿no? seguía Cortés y saca esas conclusiones ¿no? y dice que después se llamó que se llamó Cristóbal y que era natural de Estapalapa o que según otros era de Mexicalcingo seguramente por eso porque se estaba dando cuenta de que eso era un nombre de lugar y de una localidad y no y no de un personaje pero bueno el ejemplo es muy bonito para ver ¿no? cómo se está mezclando la versión de Cortés con la de Tezosomo no quiero decir que sea directamente de las versiones de ellos pero estas son las fuentes que tenemos a lo mejor alguien copió a Tezosomo y que tenía otra versión pero bueno esto es lo que tenemos y esto es lo que usamos ahora bien de acuerdo con Patrick Lesbre un investigador francés Álvarez Lizochi fue el primero que manifestó de manera abierta que los miembros de la Triple Alianza fueron víctimas de una calumnia y hasta se permitió juzgar la sentencia de Hernán Cortés o sea dijo entonces cuando yo digo que hay investigadores que se niegan a aceptar el complot todas las fuentes del 16 pero es que incluso las del 17 aceptan que hay un complot pero lo que hacen es decir que realmente que no era verdad que no se iban a vengar o sea no iban a matar a los españoles era una burla como había dicho Torquemada o sea era una conversación distendida en náhuatl entre los miembros de la Triple Alianza y sus séquitos pero nada se estaban divirtiendo de hecho hay que leer Islizocchi para que vamos que no estoy mitiendo que es que es así y bueno como este investigador como Patrick Lesbre señala Alba Islizocchi también utiliza esa relación anónima que tenía Torquemada que estaba escrita en náhuatl y bueno como antes señalé el protagonista de esa relación anónima era Juanacocho no Cuauhtémoc y entonces es Cuauhtémoc el que le dicen no no ten cuidado no vayan a querer los españoles que es verdad que el complot lo vamos a realizar de verdad entonces bueno esto es lo que mi opinión contribuye a la opinión de Alba Islizocchi al señalar que bueno que era el tono jocoso ¿no? el tono jocoso de la conversación realmente la obra de Torquemada cuando habla de esta relación anónima es muy breve Alba Islizocchi se explaya mucho más dice que se estaban riendo que se estaban burlando bueno yo a mí me extrañaría mucho que esa fuera la realidad lo que yo creo que Alba Islizocchi hizo fue seguir también la opinión de Torquemada por eso digo que Torquemada es uno de los mejores cronistas que hay para entender lo que está pasando porque él analiza las fuentes saca sus conclusiones pero luego dice su opinión lo que él piensa de verdad y en este caso Torquemada dijo si a mí me preguntase la causa de esta muerte de Cuauhtémoc diría que fue esta y no querer ir Cortés con él tan sobresaltado y cuidadoso con él o sea con Cuauhtémoc y con los otros reyes que llevaba en su compañía y no pienso que fuera que fue quererse alzar estos tristes indios con la tierra o sea con la tierra es decir lo que Torquemada expresa es que fue Cortés que no quería ir con ellos con ellos porque eran gente problemática pero que él pensaba que ellos no se ellos no se iban a revelar nunca no había ese complot entonces Torquemada y Alba Islizocchi van de la mano negando el complot no lo niegan si dice que había un complot pero dicen que le dan un tono jocoso no era cierto era una burla por tanto bueno esto es lo que parece motivar las conclusiones de Alba Islizocchi que es lo que normalmente se toma como referencia para entender la muerte de Cuauhtémoc y estamos viendo que bueno pues hay que tener cuidado los cronistas tampoco coinciden mucho si coinciden en lo esencial pero algunos ya y una cosa muy normal en las fuentes es que las del 16 suelen ser mucho más escuetas que las del 17 y eso lo observo no solamente con las crónicas sino en todos los sentidos incluso con las genealogías que estábamos viendo las del 16 son escuetas las del 17 se explayan muchísimo y a veces no sabemos ni de dónde viene esa información ¿qué sucede realmente? ¿qué sucede realmente? pues el punto de partida en mi opinión deben ser los relatos de los testigos oculares aunque también estamos viendo que hay problemas con ellos o sea eso nadie lo niega tenemos que saber Cortés a quién le escribe Cortés obviamente porque escribe así de esta manera cada uno cada fuente aunque sea del 16 tiene también sus problemas o sea yo estoy muy consciente de eso ¿no? pero estamos viendo que la de Hernán Cortés y Bernalya del Castillo coinciden muy poquito muy poco y seguramente se dejaron muchos datos atrás porque cada uno tenía un objetivo Cortés por ejemplo nunca dijo que mandara a matar a Juanacoch el señor de Texcoco y tampoco Bernalya del Castillo pero es un hecho que Juanacoch nunca regresó de las igueras y quizás eso fue lo que motivó que se concluyese en las crónicas que también murió con los el resto de señores Juanacoch no aparece hasta Chimalpáin que no dice básicamente nada que murió ahí pero de dónde está Cochimalpáin esa información parece que en Texcoco sí se estaba diciendo que Juanacoch murió quizás había un relato oral pero no lo tenemos obviamente ni por escrito entonces bueno son lo dejo planteado los problemas ¿no? Cortés tampoco dijo si bautizó o no a los señores que sentenció Bernalya del Castillo solamente habla de una asistencia espiritual a la que parece que se aferran de Susomohichimalpáin para señalar que murieron bautizados un tema que era muy importante para la nobleza indígena en el siglo XVI yo creo que por eso ellos añadieron lo del bautizo un noble no recibía privilegios si no era un verdadero cristiano bueno y eso lo sepa a partir de otros trabajos cuando por ejemplo solicitan el privilegio de un escudo de armas si no eres verdadero cristiano no te van a dar el escudo de arma entonces pero ni el escudo de armas ni nada entonces yo creo que por eso la importancia de señalar el bautizo para estos dos cronistas indígenas que eran de la élite también tuvieron cuidado de Susomohichimalpáin de indicar que no lo colgaron de un árbol cualquiera sino de un árbol sagrado mesoamericano que probablemente otorgaba cierta dignidad a la escena si no es que había más elementos relacionados con la ceiba este árbol sagrado mesoamericano que a lo mejor a mí se me escapan bueno sobre todo eso lo podrán decir las personas que trabajan sobre todo con temas de cosmovisión ellos a lo mejor pueden encontrar una asociación más fuerte de la que yo veo en cuanto al complot pues no habría que dudar de él nadie lo niega ni siquiera Torquemada y Slisochi que solamente lo que hacen es bajarle el tono al complot y decir que es una burla pero nadie niega la existencia de un complot aparece en fuentes españolas e indígenas entonces ¿por qué la resistencia a creer que no había un complot? dadas las circunstancias lo normal es que lo hubiera y eso lo dije también en mi presentación de hace unos meses estamos hablando de grandes guerreros o sea no de personas cualquiera eran gente preparada para la guerra entonces yo pienso que Cuauhtémoc que se rinde porque ya no le queda más remedio además pide morir esa parte ya me la he saltado pues lo normal es que estuviera la manera de zafarse del poder del control de estos españoles de eliminarlos de aniquilarlos para mí sería lo normal si yo fuera una guerrera desde luego eso es lo que haría buscar el mejor momento para quitarme a los españoles de encima y bueno dentro de toda lógica también estaría la presencia de estos traidores y hasta el hecho de que Hernán Cortés sacara ventajas de las circunstancias y bueno lo que nadie niega es el protagonismo del delator aunque su identidad se nos escapa pero estos oportunistas están siempre en la historia y de hecho sabemos que lo que trataban de hacer era buscar un lugar dentro de todos estos desórdenes no era el caso de Cuauhtémoc ni mucho menos pero sí de otros señores como nos muestran las fuentes entonces ya sí para terminar que yo creía que no iba a hablar menos pero al final salió la conferencia más larga de lo que pensaba pues las conclusiones de no ser por la conquista pienso que Cuauhtémoc nunca hubiera llegado al trono por no ser del linaje de Azayacas quizás sí pero los miembros del linaje de Azayacas son los que controlan el gobierno de Tenochtitlán Cuauhtémoc era señor de Tenochtitlán y de todos los mexicas Tenochtitlán y Tlatelolcas a la llegada de los españoles es después de la conquista cuando Hernán Cortés toma la decisión de que Tlatelolco recupere el señorío o la Tlatocayo perdida y Tenochtitlán se queda con Cuauhtémoc y el primer señor de Tlatelolco colonial va a ser Temilotzin Torquemada comete ahí un error y dice que es abuelito pero es Temilotzin no hay pruebas del matrimonio con Isabel o con María Moctezuma bueno con María definitivamente no esas son fuentes todas mediados del 17 y con Isabel pues ya también creo que he podido demostrar por qué no se puede seguir diciendo que Cuauhtémoc estuvo casado con Isabel el tormento por las fuentes que tenemos podemos concluir que no lo llevan a cabo Cortés obviamente Cortés está ahí pero el instigador el que encabeza ese tormento a Cuauhtémoc es el torcerero real y tiene toda la lógica es el representante del rey no le importa nada ni era militar ni era nada no tenía códigos militares en lo que le interesa es el dinero y va hasta las últimas consecuencias y de hecho en la obra de Bernal desde el castillo si la leemos con cuidado a Cortés lo acusan le ponen pintadas en su casa o pasquines papeles diciendo que estaba conluido con Cuauhtémoc para quedarse con el tesoro lo que pasa es que esa parte de las obras muchas veces pues ya no las leemos y luego pues en cuanto a la muerte pues las fuentes ya hemos visto que son muy variadas pero coinciden en lo esencial en la presencia de un complot al que en el siglo XVII se le da ese tono jocoso o inocente para culpar a Hernán Cortés pero dentro del mundo también digo de militares o conquistadores cualquier traición es condenada de manera fulminante se sigue haciendo en el mundo en el siglo XXI entonces más en este periodo de la historia y bueno pues con eso termino espero que lo hayan disfrutado gracias muchísimas gracias María súper completa la información que tenemos ahorita para platicar hay varias preguntas por aquí pero quiero empezar por los saludos para toda la gente que nos está siguiendo desde aquí en la Ciudad de México Nazcapotzalco por ahí alguien estaba mencionando algo de la de Pito también muchos saludos a la gente que nos sigue de Guatemala a la gente que está en Seattle también muchos saludos y por aquí tengo una quiero empezar con esta primera pregunta me dice Jonathan Luna Tezosomoc Akul Nahuacat se casó con Isabel de Moctezuma antes de Cuauhtémoc no yo no tengo ninguna información Tezosomoc Akul Nahuacat es es lo voy a poner un momentito creo que es importante Tezosomoc Akul Nahuacat es el hermano de Moctezuma Sokoyotzin no hay está aquí se ve Tezosomoc Akul Nahuacat no hay ningún ahora se me ha ido al final no hay ninguna fuente se dice que murió de hecho se dice que murió antes de llegar los españoles en una guerra aquí está entonces Isabel probablemente era muy jovencita en esta en este periodo como digo los ancianos de Noshkas que informan a a Tezosomoc el cronista dicen que ella era virgen al menos pero vamos que no Isabel Isabel los únicos matrimonios que están demostrados porque hay otras fuentes que dicen que se casó con otros dos tíos suyos Atlixkatzin y Cuitláhuac ninguna ahora no tocaba hablar de de estos otros matrimonios por eso no me he detenido en ellos pero no están demostrados con ningún tío suyo se casó Isabel no se puede demostrar con quien sí se casa es con tres conquistadores españoles de eso no hay duda y con Juan Cano es con el que pasa el resto de su vida y el que lucha realmente porque ella recupere su sitio en la sociedad colonial como hija de Moctezuma y él es el que se encarga de decir que era la primogénita porque el tema de la primogenitura era muy importante en la colonia también por aquí te manda muchas felicidades Emiliano Melgar que está con nosotros muchas felicidades a tu presentación María por aquí me pregunta también Armando Becerril ¿qué dignatarios dentro de la nobleza eran los que proponían y o daban su aprobación para realizar la entronización del próximo Tlatoani? pues yo no he trabajado con ese tema directamente lo que yo observo es que si hay una corte de señores alrededor de de los señores gobernantes y son ellos los que el séquito que rodea a los señores de los que estamos hablando ahora mismo pero nombres no recuerdo haberlo leído en las fuentes lo que yo veo voy a ir un poquito lejos en la historia pero lo que veo que sucede en la colonia es que Juanitsi que es este que está ahí circulando lo voy a poner con el cursor aquí Juanitsi este sobrino Mocresuma durante la colonia sigue acompañado por Tenochtitlan eso lo tengo en un artículo que también publicado que todo eso está en Academia Edu sigue acompañado en Tenochtitlan por un cortejo de señores principales del estamento político y del estamento religioso supongo que cada uno tenía un papel a la hora de elegir un Tlatoani no sé si los del estamento religioso tenían tanta influencia en eso o eran solamente los del estamento político o quizás los dos es un tema que yo no me he adentrado mucho pero el hecho de que Juanitsi todavía en pleno bueno ya en el siglo dieciséis él llega en el trono en mil quinientos treinta y ocho treinta y nueve ahora no estoy segura todavía fuera con ese cortejo y con el envoltorio de Huitzilopochtli que es el que lo legitimaban el poder es un reflejo de que pues sí que ese séquito de nobles que todavía estaba fungiendo como tan en la colonia y sí en las fuentes en Durán principalmente si tenemos la cuestión de la fuente que más habla sobre la elección de los señores al trono es Durán de las que yo he revisado que recuerdo y ahí siempre se habla de esos cortejos de señores pero su identidad yo me imagino que eran los que formaban parte también de de los cargos militares ¿no? todos estos señores tenían que ser Tlacostalca Tlacateca etcétera antes de llegar a Tlatoani demostrar su valor en la guerra que como ya he dicho era un asunto bastante importante para convertirse uno en Tlatoani entonces estoy casi segura que pues alrededor de Moquezuma estaba Cuitláhuac que se dice que era su capitán general de esos Somoa con la Huaca probablemente desde de morir primos, hermanos señores de otros pueblos pueden ser pero hasta ahí llego Muchas gracias por aquí ya que hablas de esto de la entronización que es un tema más bien que compete un poquito más ahorita las fuentes que han realizado algunos investigadores en arqueología pues por ahí también recomendamos el texto del doctor Leonardo López Luján de la Casa de las Águilas porque por aquí me preguntaban un poco de ese tema pero creo que podríamos recomendar esta bibliografía que es muy amplia en ese sentido también me pregunta Yo judí una interrupción un momentito obviamente los rituales de entronización pero ya son rituales la pregunta iba relacionada con los personajes que formaban parte del séquito efectivamente el doctor Leonardo López Luján y el doctor Guillem Olivier y que juntos también han escrito sobre esos rituales de entronización solamente quería apuntar eso Muy bien pues ya ahí está la bibliografía para que pueda hacer la consulta un factor me dice aquí también un comentario Armando un factor relevante es lo que ha mencionado con relación a Cortés al tener conocimiento de la división que existía entre Tenochtitlán y Tlaterolco surgiendo la propuesta de que Tlaterolco se volviera aliado a los europeos y al contingente indígena aliado ¿en qué momento se pudo haber realizado la propuesta y por quién fue desechada? ¿pero la propuesta de la división de Tlaterolco? Sí ¿cómo se hace en esta división? también creo que por ahí no sé si tienes no sé si fue parte de cuando están en la huida hacia la noche triste me parece que tú tienes por ahí un texto que habla un poquito de si se dan cuenta en este caso el contingente español de esta división que había entre Tlaterolco y Tenochtitl Eso ya lo señalaba Robert Barlow ya hace la primera mitad del siglo XX o mediados del XX que él dice que Cortés se da cuenta de esa división y de Itzquautzin siempre acompañando a Moctezuma y de hecho muere con él el señor de Tlaterolco entonces que él percibe eso y eso es lo que provoca esa división del Altepec yo citen del Altepec o del pueblo entre los Tenochtitl y los Tlatelolcas si tengo la fecha en mi libro de conflictos y alianzas que no lo tengo aquí ahora mismo conmigo de cuando llega Temil Otsin al poder pero no tengo perdón no lo tengo ahora aquí conmigo y no puedo recordar la fecha precisa en la que él se entroniza pero tengo ahí reconstruido quiénes son todos los señores que llegan a Tlatelolco a mí de hecho yo considero Tlatelolco porque siempre me llamó la atención precisamente ese dato que he dicho ahora la llegada de los españoles beneficia a Tlatelolco en el sentido de que ellos logran recuperar la independencia que tenían de antes de 1473 por qué se elige a Temil Otsin eso tampoco es que hay eso también lo trato en ese libro no es tan claro quiénes son esos señores que llegan al trono de Tlatelolco en mi opinión no parece que fueran señores de la nobleza dinástica de la antigua nobleza dinástica de Tlatelolco hasta que no llega don Diego de Mendoza que es del que he hablado ahora él sí parece que formaba parte de esos miembros pero la información de Tlatelolco es difícil de reconstruir pero que se dividen se dividen o sea eso no no hay duda por aquí también tenemos saludos desde Mitla allá nos siguen en Oaxaca muchos saludos gracias por seguirnos también a mí me preguntan qué motivó a los europeos referirse a Cuauhtémoc como Guatémoc pudo ser por cuestiones de lenguaje bueno eso es lo que vemos no con muchos nombres en náhuac que a los españoles les costaba muchísimo trabajo pronunciarlos de hecho un español viene hoy en día a México y le cuesta trabajo decir Chapultepec no pueden entonces es eso como Cuernavaca era Cuauhtémoc entonces como que lo hispanizan o Moctezuma Moctezuma dicen Montezuma pues como eso muchísimos nombres nombres en náhuac que era difícil para ellos pronunciarlo esas Cuauhtémoc no las Mexisco eso y yo creo que la respuesta la podría dar mejor un lingüista que yo pero pero sí es lo que yo observo en las fuentes y que muchos de esos nombres están escritos de otra manera por la dificultad no de de su pronunciación bueno a lo mejor aquí el asunto es un poquito enfocado porque a veces como explicabas el caso de que se puso Mariana en lugar de Marina que es un asunto que tú sí puedes analizar en el caso de los textos que eso es importantísimo y súper bonito porque cualquier tachón o cualquier corrección o cualquier tipo de estas equivocaciones que nos diste muchísimas en todas las conferencias pues a veces precisamente es un asunto también como de lenguaje que no es lo mismo como el hablado con el escrito y eso es riquísimo la información que a ti te ha aportado precisamente por muchas cosas que nos has estado puntualizando y nos dijiste hay que tener mucho cuidado en cómo se lee las fuentes sí 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 pero es un mundo fascinante lo de las fuentes como esta que nos mostrabas por ejemplo en el caso de Cuauhtémoc las diferentes versiones y que nos dijiste hay una diferencia entre el 16 y el 17 porque vemos la diferencia que están usando en este caso digamos ya un topónimo y probablemente tú alcanzas a ver que ya se transforma a veces en una cosa fonética o a veces de otro contexto que ya se amplía en en todo el contexto digamos de la fuente del documento sí y que topónimos si estaban viendo un documento los topónimos muchas veces tengo casos no me ha sucedido que veo que los cronistas los leen cada uno de manera diferente el toponismo se puede comprobar de dos elementos y uno lo lee de arriba abajo y otro de abajo arriba es el mismo nombre pero leído en diferente orden entonces eso pasa pasa mucho y la mala lectura lo que uno ve como una hormiga al otro ve una oveja una abeja ¿no? metida ahí en un arenal o entre puntos pasa mucho y eso es lo que provoca diferentes lecturas a veces y creemos que son diferentes personajes pero no son errores sí 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 y todo el mundo detrás ¿no? de las fuentes sí eso está súper interesante porque justo lo que tú ves es ese tipo de errores que nos vas diciendo en el 16 pues se veía esta regularidad pero en el 17 estos errores también pueden tener a lo mejor otras connotaciones que tú a lo mejor puedes decir es que para este momento en el 17 el 18 tiene otra intención ¿no? porque ya no es águila descendiente ya está el águila ¿no? sí exactamente bueno voy a seguir con las preguntas me dicen la concepción Tepequehuia no se encuentra en Tlatelolco sino a muy poca distancia en el actual barrio tributario de Tepito y a muy poca distancia de Albarradón de Netzahualcó pero de Tequipeuca me imagino que se refieren a eso ¿no? al barrio de Tepequepa bueno pasé muy rápido el mapa porque como ya me estaba llevando demasiado tiempo no quise vamos a ver no quise entretenerme mucho pero lo voy a poner un momentito aquí está bueno esto es un mapa el mapa de Alzahualcó del siglo XVIII donde aquí está Tequipeuca en relación con Tepito sí está muy cerca y bueno yo me estoy recorriendo toda esta parte de aquí y por eso llegué aquí a Tequipeuca y Coyonacasco que es donde está realmente Cuauhtémoc en mitad del agua su casa se está viendo ¿no? creo que tengo la pantalla compartida ¿verdad? ¿se ve? no no está compartido ¿pero sí se ve o no? no, no se ve ah, perdón bueno ahora me he perdido perdón un momentito porque sí creo que que es importante verlo por la pregunta ¿no? aquí en el mapa de Alzate tengo Tequipeuca lo dice aquí es la la ascensión ¿no? Tequipeuca y Tepito o sea sí están muy cerca están al lado y aquí estaría la garita de Peralvillo aquí por aquí es sí la calzada a Guadalupe aquí es donde estaban según la fuente el análisis eso todo eso lo expliqué en la conferencia que di hace unos meses ¿no? a partir de las fuentes pude localizar donde estaba Coyonacasco que es donde estaba Cuauhtémoc que dice que eran unas casas que estaban ya metidas en el agua y bueno que era muy difícil y solamente se podía llegar en barca y desde aquí estaba Hernán Cortés ¿no? y es donde le pide que se que se rinda y él se viene en barca a Tequipeuca por eso en Tequipeuca actualmente pues es bueno ya fui hace unos años está la plaquita esa que conmemora la prisión de de Cuauhtémoc y sí ahí está Tepito que creo que es lo que me estaban comentando ¿no? sí y está el centro de Tlatelolco con su usó calo bueno donde está la plaza de las tres culturas ahí por aquí también me hacen un comentario y a la vez una pregunta me dicen apresado Cuauhtémoc en 1521 que marca la caída del imperio mexica ¿qué papel desempeñó Cuauhtémoc en la república de indios tal como fue designado Tlatelolco a la caída y hasta su muerte en 1525 precisamente el 28 de febrero es que de ese periodo de la historia salió poquito 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 ¿no? son unos años muy oscuros porque pues sí se rinde o sea se rinde Cuauhtémoc en el 21 este ¿cómo se llama? Cortés se instala en Coyoacán que es donde le da tormento pues suponemos que él estaba en Coyoacán o ayudando a reconstruir Tenochtitlán pero no lo sabemos con seguridad y si no me equivoco es los análisis de Tlatelolco que dicen que Cuauhtémoc se va para para Escaposalco que es una información también muy rara aunque yo argumenté que a lo mejor si es verdad que se fue a Escaposalco lo argumenté diciendo que Escaposalco está dividido en dos partes en dos parcialidades la de Mexicapan y la de Tepanecapan Tepanecapan desde los Tepanecas y Mexicapan es la parte donde Itzkoa de Tenochtitlán implantó bueno puso a su hijo a gobernar y empieza un linaje de Tenochtitlán en tierra firme allí en Escaposalco entonces quizás ese motivo de irse a Escaposalco no se va al conjunto de Escaposalco si hubiera ido a la parte de Mexicapan y ya hemos visto en 1524 se lo lleva Cortés a las Higüeras entonces entre el 21 y el 24 yo no encontré información sobre Cuauhtémoc más que eso que he dicho que una fuente dice que se va allí y que pues el tormento en Coyoacán En estos documentos que tú has estudiado ¿has encontrado alguna fuente donde diga el sitio donde fue la muerte de Cuauhtémoc porque me preguntan aquí que hay una versión donde se dice que es un lugar en Ixtamacanac en actual Campeche y cuál sería lo mejor el sitio donde te dieron muerte yo sigo ahí los documentos no me he adentrado ahí sé que hay más de una hipótesis en alguna fuente dicen que es en Acatlán no Acalan sí por ahí por Campeche pero el sitio exacto ni idea no puedo o sea lo que yo veo es lo que dicen los documentos en Huaymolán que estaba en la provincia de Acatlán nada más no el lugar exacto pues eso ha sido como el gran misterio y la gran búsqueda ¿no? sobre dónde están los restos de Cuauhtémoc yo creo que muy difícil encontrarlo sí eso todavía falta yo no he hablado de la versión de los análisis de Tlatelol porque esa sí que ya es entre el rumor y esa es la que habla de Acatlán pero creo que o sea es una fuente complicada pero bueno tiene esa información ¿no? de ahí por la zona por esa zona bueno aquí creo que es importante una cosa que me están preguntando para ir a lo mejor desmitificando una frase que dice yo estoy en algún deleite o baño que es una frase atribuida a Cuauhtémoc en el momento del tormento que tan cierta es esa referencia y yo no sé y me pueden decir de quién la dice qué cronista no la he leído pero por como lo están es que me gusta les sabe qué crónica es y es una crónica en español me pega que sea una crónica en náhuatl por el por la forma de cómo está formulada la frase que sea un disfrazismo y que aluda a una o sea que aluda a otro significado del que realmente se está diciendo ¿no? que es cómo funcionan los disfrazismos ese es el lenguaje florido que muchas veces es muy difícil para nosotros de entender aunque sobre los disfrazismos pues se han escrito ya bastantes cosas recientemente un libro de Mercedes Montes de Oca muy bueno pero yo no no conozco esa frase me gustaría saber en qué fuente está pero no sé lo digo porque muchas veces por ejemplo esto es cuestión de María Moctezuma a ver si mientras tanto me dicen en qué fuente está María Isabel Moctezuma perdón Isabel Moctezuma ¿no? que te cuispo y siempre en todas las en todas las obras leo mi aguassoche y digo ¿de dónde sale lo de mi aguassoche? yo leído todas las fuentes sobre Isabel en ninguna leído lo de mi aguassoche y no para de repetirse que Isabel Moctezuma era la princesa mi aguassoche es que hay muchas cosas que están establecidas y no sé de dónde vienen a lo mejor la dijo un autor una vez y se se fue perpetuando sí efectivamente no dice ¿no? de dónde viene esa frase ¿no? pero vamos por la parece un lenguaje así florido exacto bueno perdón nada más como comentario por ahí en las conferencias que también trabajaron sobre la noche triste precisamente se desnotificó de dónde venía un evento histórico que más bien nació de un siglo posterior cuando se hace el árbol de la noche triste el árbol ¿no? y es cuando se van a llorar exacto este tipo de frases luego se van quedando pero no se encuentran todavía no se han encontrado las referencias en las fuentes exactas para poder decir ah viene de aquí por aquí y justo algo que es muy importante que nos mencionabas desde el inicio que son cómo trabajas en la metodología me preguntan que no cae duda que sólo existe ahí ahí digamos una verdad pero entre tantas fuentes ¿qué sería el detonante para que lo consideres como la verdad o cómo llegas tú a tus conclusiones lo más neutrales posible? ¿cómo lo hago? esa es la pregunta ¿no? ¿cómo lo hago? bueno cada documento necesita digamos su propio método yo no tengo como la varita mágica para decir me enfrento al documento y no sé obviamente hay documentos como este ¿no? un tema ¿no? la muerte de Cuauhtémoc pues tenemos muchísimas fuentes y las tenemos que comparar todas y busco patrones y puntos comunes y diferencias normalmente las diferencias están muchas veces las claves de todo si por ejemplo Alva Islizóchil es el único que dice o le echa la culpa a Cortés del tormento de Cuauhtémoc o aquí de que el complot sí había un complot porque no lo puede negar pero lo que hace es tergiversarlo para mí es muy significativo él tiene un propósito ¿no? y ahí si todos los demás concuerdan y él no y él está tratando de armarte o dándole otro cariz otro matiz al evento histórico para mí él tiene una intencionalidad y entonces tengo que ir más tirando ahí por ese camino digamos donde están las diferencias y obviamente teniendo en cuenta siempre eso ¿no? ¿quién escribe y a quién le escribe? cuando me enfrento a documentos pictográficos pues donde está la escena también más grande ahí está la clave para entender el documento y cuando hay algo que no coincide con la si estoy trabajando la peregrinación azteca ¿no? que es otro de mis temas la salida de Aslana la fundación de Tenochtitlán y hay todas las fuentes dicen pues en Coatepec pasó esto menos en una que me cambia la versión de los hechos normalmente tengo que entender porque ahí hay algo que me está dando otra información no sé cada corpus documental requiere su propia metodología como digo todo esto de don Diego de Mendoza que también trabajé yo tardé un año en darme cuenta de lo que tenía que hacer y me di cuenta que tenía que separar las fuentes del dieciséis de las del diecisiete y dieciocho y eso es más o menos la línea que sigo ahora con estos documentos escritos sigo que es lo que hicieron los testigos oculares porque ellos lo vieron ellos lo vieron pero claro marcan diferencias entre unos y otros y esas diferencias están tienen que ver con quién es el que escribe Ángeles Romero Fritz y tiene un artículo muy bueno sobre eso no es lo mismo si escribe un fraile que si escribe un conquistador los intereses son distintos y teniendo eso en presente vamos sacando conclusiones ¿no? o sea vemos un tema común que el complot el complot nadie lo niega si Cuauhtémoc fue de Tenochtitlán o de Tlatelolco o de los dos sitios bueno si tenemos que tener también una formación muy sólida histórica para analizar cada evento en su contexto la cuenca de México no es lo mismo antes de 1428 que después con Iscovat es un ilegítimo que llega al poder y manipula todo entonces son muchas son muchas muchas cuestiones a tener en cuenta perdón que no pueda dar como una respuesta como digo con una varita mágica pero buscamos en definitiva patrones patrones cosas que vayan todas por el mismo camino y cuando hay algo que no nos da pistas para saber por qué no y consolidar argumentos muy bien pues mira yo creo que nada más podríamos hacer dos preguntas para ir cerrando la jornada por ahí mencionaste que Cuauhtémoc dio la orden de matar a su estirpe y a sus hijos ¿por qué se dio a esa orden? pues solamente lo dice Durán no sé yo eso yo tampoco entro en tantos entre hijos de las fuentes bueno que yo solamente lo encontré en Durán Fray Diego Durán e Isabel Moctezuma en uno de los documentos que ella prepara dice que a su hijo lo mataron porque habían dado orden de matar a todos los hijos de Moctezuma por haberse puesto del lado de los españoles ese es el motivo y también lo dice Fray Diego Durán Cuauhtémoc no perdona la élite siempre se divide en el centro de México que es lo que yo trabajo en Texcoco en Tlacopan en Azcapotzalco en Tenochtitlán se divide entre los que son o sea optan por la vía de la diplomacia con los españoles y los que se enfrentan ¿no? a los españoles un ejemplo de Tlaxcala es como se llama Xicoténcal padre es la diplomacia Xicoténcal hijo se enfrenta en Tenochtitlán Moctezuma y Cuauhtémoc entonces esos señores que se se enfrentan radicalmente a los españoles no quieren hablar con ellos quieren eliminarlos radicarlos y volver a su mundo ellos no perdonan no perdonan que algunos se hayan puesto del lado de los españoles lo ven como una afrenta como un insulto como gente a la que hay que aniquilar Ponchima Popoca de la época prehispánica es otro de los señores de Tenochtitlán el tercer señor que gobierna en Tenochtitlán Xicoténcal también lo quita de en medio lo quita del linaje no aparece en muchas genealogías bueno muchas en algunas genealogías no aparece y hay documentos que dicen que también lo eliminó pero no es claro el por qué yo creo que también es porque a Xicotén le interesaba quitarlo de en medio porque es el que seguía la línea de verdad entonces dice voy a eliminar a este señor para que sus herederos no me vayan a causar problemas a mí o a mis descendientes después en el caso de Cuauhtémoc porque lo considera una afrenta no puede no puede con esa situación muy bien y en este proceso de que a Cuauhtémoc lo eligen por esta situación que se da en la conquista va a tener precisamente una repercusión para la época post conquista y en este caso en el linaje ahí hay una preferencia más precisamente por esta casa gobernante de Tlatelolco a la de Tenochtitlán tú lo alcanzas a notar cómo 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 me puede repetir la pregunta por favor hay una diferencia entre la casa las gobernantes que van a ser de la conquista de la casa de la linaje Tlatelolca a la Tenochtitlán tienen más relevancia en este caso los de Tlatelolco no 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 los de Tenochtitlán tienen muchísima los señores de Tenochtitlán tienen mucho más importancia durante la colonia que los de Tlatelolco sobre todo bueno porque en Tenochtitlán hay un cabildo español y un cabildo indígena y los de los del cabildo indígena de Tenochtitlán los señores gobernantes los descendientes de Acamapishli se van a gobernar a San Juan Moyotlan a la parcialidad de San Juan Moyotla junto a los frailes y los frailes están siempre vigilando que se cumpla lo que el virrey Mendoza decida en torno a cuestiones como por ejemplo sucesión en el gobierno indígena entonces están como todos de la mano la nobleza indígena se queda pegadito a los españoles no quiero decir que los Tlatelolcas no la cuestión lo que pasa primero es que el poder político la capital de la Nueva España está en Tenochtitlán y los Tlatelolcas es República de Indios allí claro que también están los frailes está el convento más importante el de Tlatelolco lo que sucede es que allí la nobleza indígena entra a formar parte de ese colegio de Tlatelolco y se forma ahí una élite mitad española mitad bueno española en su educación y mitad indígena ahí en 1539 salen los primeros gobernadores son jueces gobernadores indios como los llaman en las fuentes no dicen indígenas dicen indios es que en la colonia se utiliza el cabildo indio bueno por eso lo explico que no es un término peyorativo como lo estoy utilizando entonces salen los primeros jueces gobernadores y son de la nobleza de Tlatelolco Tlatelolca que no podemos determinar bien quién es ese linaje el problema con Tlatelolco es que estaban vinculados con Azcapotzalco y luego los señores de Tenochtitlán traen gobernantes del estado de Puebla a gobernar en Tlatelolco y luego se casan con los Tenochtas es como un popurrí ahí una mezcla una mezcla muy fuerte entonces si están muy de la mano los señores de Tlatelolco de la mano de los frailes pero como jueces gobernadores y lo que yo observo es que los jueces gobernadores son personas entonces entre dos mundos educados en ese colegio desde muy temprano de ahí salen los primeros jueces gobernadores mil quinientos treinta y nueve y son de Tlatelolco la mayoría y lo que van es por ejemplo a Tenochtitlán años después quitan al señor de verdad de Tenochtitlán al del linaje y se coloca el juez gobernador y están de la mano o sea están es como el brazo armado de las autoridades españolas entonces donde los españoles no pueden poner orden porque además no entiende el funcionamiento indígena mandan a estos jueces gobernadores que ya están educados entre los dos mundos y luego les rinden cuentas al virrey y en Tlatelolco vemos una movilidad después de don Diego de Mendoza a mediados del siglo XVI jueces gobernadores entrando y saliendo de Tlatelolco que no sabemos quiénes son nunca nos hablan de su linaje yo creo que si hubieran tenido un linaje importante nos hubieran dicho pues yo soy descendiente de Cuacopitzáhuaco yo soy descendiente de Moquihuis nadie lo hace excepto don Diego de Mendoza y se vincula con Cuauhtémoc pero en el siglo en el periodo tardío no en el temprano sin embargo los miembros de la Casa Real de Tenochtitlán todos se vinculan con Akamapishli desde el primer momento hasta segunda mitad del siglo XVI ahí ya cuando llega un momento en el que ya pues pierden el poder el control del cabildo indígena ya entran en todo pero eso pasa en todo el centro de México entran mestizos mulatos incluso ya llegan un momento en el que son españoles los que gobiernan el cabildo indígena muchas gracias María creo que fue una exposición bastante llena de información como siempre lo que nos queda de las conclusiones que nos pusiste es que hay todavía mucha tela de donde cortar gracias por aclararnos lo de la metodología porque eso también era una intención muy fuerte para saber todo lo que se tiene que hacer detrás de una investigación de esta calidad muchas gracias no muchísimas gracias a todos vosotros y Judith por decir por esta oportunidad si el tema de la fuente pero otra cosa aparte de que yo me sigo llevando sorpresas no por ejemplo cuando me invitaste a hablar por primera vez de Cuauhtémoc si yo había trabajado Cuauhtémoc pero no me había adentrado tan profundamente en su figura y ahora lo he vuelto a hacer no revisando documentos pero es que estamos hablando de uno de los personajes más importantes de la historia de la cuenca de México entonces también llama la atención que no se hubiera hecho eso y no ese trabajo y hay mucho más por hacer pero que bueno que ya se está haciendo entonces bueno hay mucho 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 que hacer y los archivos están llenos de información de pueblos no sé que están los archivos están llenos de documentación que nadie ha leído lo digo por si hay estudiantes ahí que no saben cuál puede ser su tema de tesis elegir un pueblo y hacer la historia del pueblo empezar con un corpus pequeñito de documentos o si tiene mapas pues por los mapas para conocer el territorio y luego ya ir ampliando hasta que uno se vuelva especialista en ese pueblo pero sí hay mucho no entonces muchas veces yo digo en vez de vamos a estudiar la diosa que no digo que no sea importante importantísima pero hay muchos trabajos sobre eso no quiero decir que no se pueda seguir haciendo cosas nuevas pero es más difícil sin embargo documentación de archivo está ahí que nadie las ha consultado y se empieza con un artículo un legajo puede dar para un artículo y sí y es un trabajo novedoso y va contribuyendo a seguir conociendo la historia en este caso bueno en mi caso de la Cuenca de México pues ahí está el llamado a todos los jóvenes que son amantes precisamente de las fuentes documentales hay muchísimo que hacer y qué mejor manera de motivarlos contigo muchísimas gracias yo aprovecho para presentar en la siguiente semana los vamos a esperar esta sesión hasta el próximo martes el Códice Moctezuma un ejemplo de una pictografía colonial de anales continuos con Javier Nogués continuando un poco con las fuentes documentales vamos a platicar con él y de tesoros perdidos y patrimonio con la maestra Patricia Ledesma Bochan la siguiente semana no se lo pierdan muchísimas gracias por estar con nosotros muy buenas tardes a todos y y